Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Vengan todas las medidas de bioseguridad, los compañeros de la Vicepresidencia Internacional de Arán Coromoto Chávez Frías, bueno, que establezcan la ruta, ya para diciembre tendremos vuelo de República Dominicana, ya está establecido, tendremos vuelo de México, ya está establecido, tendremos el vuelo directo de Turquía, así que ustedes podrán venir a Venezuela. Aquí los vamos a cuidar bien, vamos mejorando en la lucha contra la pandemia y para el 6 de diciembre vamos a estar en una mejor situación. Los invito, vengan aquí mis hermanos del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo es la esperanza antineoliberal de los pueblos del mundo.